Música Que si se comprueba los no delitos pero si las fallas de gobierno, pues debe de pagar hay un derecho que se debe de aplicar y si ellos incurrieron en faltas administrativas pues debe de pagar ¿El PT se suma a estas acciones en contra del Comandante? El PT va a defender las causas justas y si es justo esas causas, ahí estaremos pero se tiene primero que demostrar porque no podemos nosotros tampoco aventar una piedra y al rato tener que decir nos equivocamos y ahorita en este momento el pueblo veracruzano ya está cansado ya está cansado de tantos gritos de tanta delincuencia ya está cansado de tanta pobreza y no podemos llegar a una contienda con gritos y sombreras Estos meses que faltan el compañero sabe lo que hizo sabe que le falló a la dirección nacional pero ese es un asunto interno de él ¿Pero su posición no fue para eso? No podemos la dirección estatal no puede hacer nada si él se va de un partido igual que los compañeros que se dicen petistas y ya no están esa es su voluntad de ellos bien idos lo que se quieran ir aquí cabemos todos No tiene problema o sea ya una vez no tuvimos este diputado y no pasa absolutamente nada no pasa nada o sea él como diputado ejerció un derecho importantísimo el partido se sintió a gusto con él y si se va bien idos no pasa nada no pasa nada